Estamos aquí en un nuevo vídeo de Nintendo Duran 8 Hoy vamos a jugar a Clash Royale A ver Vale Hoy vamos a jugar a Clash Royale Batalla normal A ver Cristobal Se llama Cristobal Colón Tengo el mazo percibido Tengo las tochas Vale Tenemos el mazo percibido Y Disparo Porque no es tan buen pitín De eso no se llorará Ahora voy a poner un mago Pero pues que hoy lo voy a poner Un mago Un baby dragón Y ahora voy a poner un mago Creo que Que me está haciendo Que no muere No muere el baby dragón No muere Wow Se ha salvado por mi ¿Vale? Estira Esqueleto El ejército de esqueletos Vale Eso lo hagamos ya La arquera Echoza de barbalos La choza de barbalos Lo tenemos que proteger al máximo Ahora voy a poner un horno No mejor el ejército Si perfecto Porque Son Desmatados a las dos O igual no Porque me acaban de tirar un hit O si Si Lo tengo pero si Y Se ha ido Oye Le doy un baby dragón Le doy un mago Madre mía Hay que destruirla Al menos una torre Pues lo vamos a destruir Una torre Porque Es más fácil En proclamemos Esa torre Si nos da tiempo Creo que No No nos da tiempo No 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 Porque después Vamos a dar Positiva Vale 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 Si que nos da tiempo Nada Era una mosquitera Vale Vale Baby dragón Vale No se porque No lo ponía No lo No 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 Al muerto No pasa nada No Te digo No lo ponía Y ya pasqué Los espíritus Era No Espera Espera Que no da tiempo Que no da tiempo Espíritus Bien Un ganado Un ganado Llevamos 4 minutos de vídeo A ver Vamos a jugar batallas de 2-1-2 Espera Partida rápida Espero que sea bueno A ver Nos ha tirado Nos estaba esperando Por aquí Por ahí Mosquetera Se ha salvado la mosquetera Voy a ponerle por aquí Voy a ponerle por aquí Voy a ponerle por aquí Nooo Espera Como no nos han preparado Con el ritmo Se va a ponerle a los huevos Guap Se nos viene por el otro lado A ver Horno Horno Esquitera Esquitera Adiós Príncipe contra Príncipe No 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 Llega Uff Ya está Bueno Es esto Ala No tiene No tiene Perre Desviamos Ahí El Este Lo desviamos Vale Ahora Yo me encargo De esto De lo De eso Madre mía Madre mía Me caía ahí Me sentado De mi otro No tío De esos tíos Me caía ahí Ahora No Más Es Tolt y vale pues 7 minutos de vídeo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo dadle a like y suscribiros adiós y compartidlo adiós